Es una conferencia abierta al público en general. Vamos a trabajar con la mente, con la biología, por qué nos enfermamos, por qué no logramos los objetivos, cómo hacemos para concretar las metas, pero básicamente qué se oculta detrás de nuestros síntomas, tanto sean físicos o emocionales. Detrás de todo lo que nos ocurre hay una razón inconsciente. La neurociencia tiene respuestas para esto, pero no sólo eso, sino todo lo que es descodificación. Eso está bastante de moda, de alguna manera, y lo que trató de hacer es que la gente tome conciencia, pero básicamente que lo pase a la práctica, porque el tema es pasar esa teoría, ese conocimiento a la práctica, que la gente realmente pueda sanarse o pueda lograr ese resultado que quiere. Entonces esta conferencia está dispuesta para que la gente vaya a sanar y vaya a ir a la raíz de la sun. Nosotros vamos a hablar de temas muy puntuales y temas que van a hacer que se muevan, porque vamos a hablar de cosas que nadie habla, simplemente por qué repetimos historias, por qué siempre el patrón familiar está ahí, o sea, tanto a nivel genético, por qué repetimos enfermedades, o por qué repetimos la misma historia, es decir, los mismos sucesos a la misma edad, o por qué en una familia no se gana dinero, por qué uno no gana dinero, por qué cada vez que uno va a emprender un negocio, algo pasa. Bueno, esas cosas, aunque uno piense, pasa por mala suerte, tiene una razón inconsciente, y en realidad ahí van a encontrar todas las respuestas, y las respuestas están en nuestras palabras, nuestra mente se programa a través del lenguaje y de las palabras, y en nuestras palabras están las claves de todas nuestras maldiciones y de todas nuestras bendiciones. Para recordar a la gente, va a ser el próximo domingo, ¿en qué lugar? Recordar un sobre y demás. En el Club Pacífico, Charlón y Castelli, va a ser a las 18.30 horas, abierto a todo el público, hombres y mujeres, y vamos a estar trabajando todos los temas de interés, así que va a estar muy interesante.